I'll be in with the dream, the place is the big dream I'll be in with the dream, the place is the big dream I'll be in with the dream, the place is the big dream Sansa de estudio Yo, Kuti Jazz I'll be in with the dream, the place is the big dream ¿Qué está pasando? Ella me dijo perro Y yo le dije puta Siempre peleamos Somos Biggie y Tupac Y de arriba nos vigila con lupa Este mundo hermano vine y te ocupa Con trece se fue mi viejo, no me quejo Tengo amigos muertos, tengo amigos presos Desde aquí le mando un beso Otra noche en el barrio del progreso Marihuana que se vende al peso Que te pega al pecho, que te deja tieso Necio, en esta vida todo tiene un precio Pa' mi que eso, jambo que ya no vale ni un peso Me gusta más la coca que a un ratón el queso Sé listo, usa tu reflejo Aprendí que lo importante no se aprende en un colegio Una mujer me dijo Hijo, llegarás lejos Acuérdate de mí cuando haya plata Sí, claro Siento que vuelvo al cole Quiero volver al cole Con un bocate chopper y una placa de poes Me fui de casa joven Que un folle y mamá no llore No quiero trabajar, quiero escribir canciones La vida a veces puede ser dulce como un chole O puede ser amarga como un crabo alcalalole No esperé ella que me muera pa' traerme flores Nena, deja que te escriba unos renglones Mi abuelo decía nunca robe, ole sus cojones Yo me he criado en el distrito sur 30.012 Y eso no se coge Te toca como alcance o el cupón de la once Dedicado a todos los que están en la cárcel Yo me he criado en mami Pasado, homie Yo 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 Yo